Ayer la vi por la calle, vieras que feo se siente Ayer la vi por la calle, vieras que feo se siente Después que fui su marido y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino un día cambiara mi suerte Y ahora que soy hombre rico y me visto diferente Piensa regresar conmigo y en volver que ni lo piense Ayer la vi por la calle, andaba sola golpeada Traía sus ojos morados, tenía su boca hinchada Sentí ganas de abrazarla y entre mi pecho a mi barla Mejor me di media vuelta, tal vez podría perdonarla Ayer vino por mi casa, que le tendiera la mano Claro que voy a ayudarte, porque no soy hombre malo Después que pures su herida, luego tememos al diablo Ayer la vi por la calle, andaba sola golpeada Traía sus ojos morados, tenía su boca hinchada Sentí ganas de abrazarla y entre mi pecho a mi barla Mejor me di media vuelta, tal vez podría perdonarla